Hola, ¿qué tal? Hoy veremos lo que distingue al incomparable sistema de liberación de Isotonix y cómo funciona en el sistema digestivo para maximizar la liberación de nutrientes en el torrente sanguíneo. ¿Ha estado alguna vez esperando con impaciencia un ascensor? ¿Y ha tenido que esperar al siguiente porque cuando llega resulta que está repleto y no cabe ya ni un alfiler? Los suplementos de vitaminas y minerales están en situación similar. El sistema digestivo tiene sitios de absorción específicos para los nutrientes, pero para poder entrar en el torrente sanguíneo se necesita un medio de transporte, el equivalente de un elevador o de un taxi. Como sistema de todo transporte, el de los nutrientes tiene capacidad limitada y puede saturarse si hay demasiados de estos. A diferencia de nosotros, las vitaminas no esperan. Si no llega al transporte, continúan por el tracto digestivo hasta ser evacuadas. Entonces, para lograr una máxima absorción, necesitamos un sistema de liberación coherente a la forma en que el organismo absorbe los nutrientes. Esto nos lleva a la ventaja principal de los suplementos Isotonix. Su composición les permite pasar por el estómago a un ritmo optimizado para maximizar su absorción. Es rápido pero controlado, para que los mecanismos de transporte del organismo trasladen las vitaminas con eficiencia al torrente sanguíneo. Las vitaminas en píldora no funcionan igual porque saturan los medios de transporte y liberan solo parte de su contenido. O porque las píldoras pueden no disolverse apropiadamente para pasar por los sitios de absorción. Los productos Isotonix son isotónicos de presión similar respecto a los fluidos del organismo. Estos tienen una concentración casi constante de sales, azúcares y minerales disueltos. Con ella, los nutrientes y las moléculas esenciales para el metabolismo celular se transportan con eficiencia a través de las paredes celulares. Los productos Isotonix mezclados con la cantidad correcta de agua son muy similares a esos fluidos. Esto acelera la absorción y previene las molestias al tomar comprimidos con agua simple. Finalmente, los retardantes de Isotonix protegen los nutrientes contra degradación por ácido en el estómago. Así hay máxima liberación de ingredientes activos a máxima potencia. Su composición permite liberar una solución concentrada de nutrientes a la velocidad correcta para una absorción máxima. No encontrará otro producto como este.